hola buenas tardes soy carmina nuestra profe de sevillana del centro pet austral y bueno aquí estamos otra vez para volver a repasar la primera sevillana para recordar también la segunda que la tenemos entera y empezaremos la tercera el principio vale pero lo vamos a hacer todo con mucha tranquilidad que la sevillana es matemática un paso que te comas ya no vas a tiempo bueno pues nos vemos ahora en nada un pequeño de nada nos vemos aquí empezando las primeras empezamos a recordar la primera sevillana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 y el último 1 1 2 3 4 apoyo golpe izquierdo derecho izquierdo derecho básico 1 2 3 4 y atrás 1 2 3 4 1 2 3 4 apoyo golpe izquierda derecha izquierda derecha básico 1 2 3 4 apoyo golpe izquierda derecha golpe izquierda 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 y el último golpe derecha izquierda derecha golpe izquierda derecha izquierda y el último golpe derecha izquierda derecha recordad que de 3 tiempo 4 es y el desplante el desplante y el último golpe de izquierda de izquierda avoiding a la vez viene muy bien bien hago lo mismo pero de espalda 5 6 7 8 un 2 3 4 5 un descalto 5 task 1 2 3 4 5 un 2 3 4 5 3, 4, y el 5, el último, 1, 2, 3, 4, apoyo, golpe, izquierda, derecha, izquierda, derecha, básico, 1, 2, 3, 4, lateral, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, y 1, 2, 3, 4, apoyo, golpe, izquierda, derecha, izquierda, básico, 1, 2, 3, 4, apoyo, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, 1, 2, 3, y el último, golpe, 1, 2, 3, damos giro y un corto de vuelta para la izquierda. Muy bien, tenemos la primera sebellana enterita recordada. Vamos a empezar a recordar la primera estrofa de la segunda sebellana. y 1, 2, 3, 4, golpe, 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 y ahora, golpe, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, 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 1, 2, 3, 4, sacamos, son 3 veces, vuelta y pasada, golpe, 1, 2, 3, 4, esa es la primera estrofa de la primera. Vamos ahora a recordar la segunda estrofa de la segunda. y 1, 2, 3, 4, golpe, 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 1, 2, 3, genial, ahora vamos a recordar la última estrofa de la segunda, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con los dos golpes, y ahora, punta, perdón, golpe, punta, tacón, 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 saco el izquierdo, y un cuarto de vuelta, muy bien, genial, hago lo mismo, ahora ya entera, vale, pero de espalda, y 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, golpe, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, golpe, 1, 2, 3, 4, golpe, golpe, 1, 2, 3, saco, vuelta, pasada, ahí, 1, 2, 3, 4, ahora, segunda estrofa de la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, escovilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saco un tiempo muerto, que hay 7, vuelta, pasada, y 1, 2, 3, y nos vamos con la última estrofa de la segunda, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora, golpe, punta, 1, golpe, punta, 2, golpe, punta, 3, golpe, punta, 4, golpe, punta, 5, golpe, punta, 6, saco el izquierdo, y un cuarto de vuelta, muy bien, ya tenemos la primera y la segunda recordada, pero, vuelvo a recordar, que el chico, en la última estrofa de la segunda, en la tercera estrofa de la segunda, el chico no marca el golpe punta, tacón, el chico, va andando, alrededor de la chica, ¿vale? y ella también, claro, entonces empezamos, y ahora hago la última estrofa de chico, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y empieza con la izquierda onda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saco el izquierdo, y o espera, o da, tacón, muy bien, a continuación, vamos a empezar con la primera estrofa de la tercera, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, golpe, golpe, aquí también hay que marcar, y ahora, golpeo, a continuación, dos veces con la izquierda, y golpe, golpe, y doy una vuelta, y cuarto, hacia la izquierda, y me quedo del lado de la pareja, y ahora, con el pie de adentro, sería con el derecho, pica adentro, pica afuera, pica adentro, pica afuera, golpeamos dos veces, con derecho, perdón, golpe, golpe, y la vuelta va hacia la derecha, vuelta, y cuarto, y, marco uno, dentro, fuera, apoyo, pasada, y, 1, 2, 4, muy bien, hago lo mismo, pero de espalda, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, golpe, golpe, con izquierdo, y, marco con derecho, pica adentro, pica afuera, pica adentro, pica afuera, dos golpes con derecho, 1, 2, vuelta, y cuarto, pica a la derecha, marco uno con izquierdo, pica adentro, fuera, recojo, y pasada, ahí, 1, 2, 3, muy bien, esta es la primera estrofa de la tercera sevillana, vamos a hacer la segunda estrofa de la tercera, básico, y marcamos siempre el 5 y el 6, 1, 2, 3, 4, golpe, y golpe, y ahora meto el izquierdo para atrás, 1, 2, 3, 4, y golpeo con izquierdo, 1, un golpe, 2, golpe con derecho, 1, con izquierdo, y, 1, 2, 2, 1, meto el izquierdo para atrás, 1, 2, 3, 4, golpeo, 1, con izquierdo, 1, 2, 2, 1, y repito lo mismo, 1, 2, 2, 1, vuelta para la izquierda, y pasada, y, 1, 2, 3, 4, esa sería la segunda estrofa de la tercera, un básico, 1, 2, y 3, taconeo, 2, normales, y el último, que sería el tercero, sería lo mismo, pero marcando dos veces, vuelvo a repetirlo, 5, 6, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, marco, marco, meto izquierdo para atrás, 1, 2, 3, y 4, y el primer taconeo es de, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, metemos derecho para atrás, 1, 2, 3, 4, golpeamos, 1 con derecho, 2 con izquierdo, 1 con derecho, 1, 2, 2, 1, y el último sería lo mismo, pero doble, 1, 2, 3, 4, y, 1, 2, 2, 1, repetimos otra vez con el izquierdo, 1, 2, 2, 1, vuelta, y pasada, y, 1, 2, 3, muy bien, ahora lo hago de espalda, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, Y el último, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, vuelta y pasada. Y 1, 2, 3, 4. Bueno, ya nos quedaría por aprender la última estrofa de la tercera. Queda solo una estrofa, ¿de acuerdo? Tenemos la primera completa, la segunda completa y la tercera tenemos la primera estrofa y la segunda. Bien, vamos a ir poquito a poco, la semana que viene volvemos a recordar y vamos a terminar la tercera. Genial, dicho todo esto, vamos a hacer un poquito de muñeca, ¿de acuerdo? Los ejercicios de siempre que hemos dado, vale. Lo voy a hacer de varias colocaciones para que lo vayáis viendo bien y, bueno, ustedes desde casa podáis hacerlo de la manera en que queráis. Bueno, genial. Vamos a empezar a poner espalda recta, tanto los chicos como las chicas, ¿vale? Brazo derecho arriba y el izquierdo abajo. Y vamos a empezar a marcar, ya sabéis, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Y vamos marcando ahí un ratito, aparte de aprender bien las muñequitas y los dedos, los movimientos, esto os va a venir muy bien porque estamos haciendo ejercicio de brazos, sobre todo las muñecas. Vuelvo a repetir que cuando hagamos estos movimientos hay que intentar que esto de aquí, esta parte, no esté hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Mira, estos movimientos, que ya lo he explicado muchas veces, no se puede encoger los brazos hacia arriba y después para abajo. Y después para arriba y después para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que tenéis que procurar hacerlo lo más quieto que podamos, ¿vale? Lo más quieto que podamos. Entonces, por eso mismo, la colocación de la espalda, del cuerpo, es muy importante. Y repetimos otra vez, y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, otra cosa que os tengo que decir, todos de las manos, los hombres van bailando y van así. Que ya también os lo he comentado en vídeos anteriores, pero lo vuelvo a recordar por si la mosca. Muy bien, ahí vamos marcando, ¿de acuerdo? Pero la chica va metiendo los deditos, estos dos del medio, los va metiendo y se empieza hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, para afuera. Y ahí marcamos y vamos marcando, ¿de acuerdo? Muy importante, cuatro sevillanas haciendo estos ejercicios, solo parando cuando acabe una sevillana para ir relajando. Y para que el dolor que vais a sentir desde aquí hasta aquí, y si no es aquí, os va a doler aquí, se vaya pausando, ¿vale? Y vaya bajando un poquito ese pequeño dolor que vamos a sentir en los hombros, cuello y manos. Bueno, pero os lo digo y os lo vuelvo a repetir, es muy buen ejercicio para la espalda, para los brazos y el cuello. Vale, dicho todo esto, ahora lo hago mirando hacia otro lado. Es la misma colocación. Derecho arriba, izquierdo empezamos. Para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Muy bien. Vamos marcando. Esto es de chica, pero de chico, ahí. Ahí, muy bien. Para que después no me diga ahí que yo no digo nada de los chicos, no enseño nada, ¿eh? Muy bien. Y ahora hago de chica. Genial. Aguantamos nuestras cuatro sevillanas. Perfecto. Y ahora voy a cambiar de lado. Ahora me voy para lo contrario. ¿Cómo no? Vale. Derecho arriba siempre, izquierdo abajo, espalda recta, se saca pecho. Cuando digo saca pecho no es... ¿Vale? Pero no está recta y saca un poquito de pecho. Vale. Y vamos haciendo lo mismo. Muy bien. Vamos marcando. Nuestras cuatro sevillanas. Si las ponemos mucho mejor porque ya la estamos escuchando y bailar con sevillanas como que te anima más. Y ahora de chico. 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 ¿Vale? Más. Vamos. Y luego de chico. Muy bien. Y ahora de chico. sevillana segunda sevillana y las dos estrofas de la tercera sevillana muy bien guapas y guapo me voy despidiendo la semana que viene continuamos como bien he dicho con la última estrofa de la tercera y nada os mando un fuerte beso un abrazo enorme muy grande muy grande para todos y para todas espero que haya gustado el vídeo este y hasta la semana que viene por cierto un saludito a elena mi coordinadora del centro de mayores pez austral que tengo muchas ganas de verte no es lo mismo trabajar en casa que trabajaba allí allí por lo menos está afuera elena y bueno que te voy a decir por lo menos allí estoy como más arropadita con la gente y con mis alumnos mis alumnas sabes entonces a mí sí pasa todo esto y nos vemos allí en el centro en el centro elena que tengo muchas ganas de verte a tú y a ti a tu pequeñita vale un beso fuerte también para elena y para toda su familia y en especial a su hija hasta la semana que viene a todos